Sí, aquí es. Ya comienza la reunión de los buenos, donde reafirmamos que no importa lo que digan, tú y yo sabemos que los buenos somos más. Definitivamente que los buenos somos más y aquí estamos estrenando una nueva temporada con muchas buenas sorpresas para ti que estás en sintonía. Porque día a día son más las personas que se unen a este gran movimiento donde los buenos estamos haciendo la gran diferencia en nuestro país. Así que bienvenidos una vez más, mi nombre es Elisa Olivencia y estoy feliz de poder conversar con ustedes y sobre todo compartirles las buenas nuevas que hay, así mismo como lo oyes. Mientras nosotros están hablando de muchos problemas de crisis, de situaciones difíciles, nosotros estamos empeñados en que tú te enteres de las cosas positivas que están ocurriendo en nuestra isla. De gente maravillosa que se está levantando cada mañana a hacer la diferencia. Y hablando de hacer la diferencia, me acompaña como cada programa nuestro querido amigo, el fundador de este gran proyecto de los buenos somos más, el doctor J.R. Román. Hola J, ¿cómo estás? Pues mira, contento, motivado y entusiasmado y convencido de que este programa te va a enriquecer la vida. Eso es. Estamos en los mejores tiempos, nunca antes habían existido tantas oportunidades, somos gente privilegiada, los recursos que hay son abundantes y tenemos que identificarlos. Si te enfocas en la crisis no vas a ver la oportunidad, si te enfocas en la escasez no vas a ver la abundancia. Y si declaras que no hay, tienes razón, no hay oportunidades, no hay recursos y no hay soluciones. Yo estoy declarando que hay, apuesto a que hay soluciones, oportunidades y que tú puedes ser parte de la diferencia. Así que estamos contentísimos J, porque estamos en una nueva temporada y venimos con diferentes sorpresas para toda la audiencia. Venimos con un material maravilloso donde usted tiene que estar ahí pegadito en sintonía, porque va a recibir herramientas poderosas que le van a ayudar a usted a continuar hacia adelante. Mire, yo sé que hay situaciones que a veces nos confrontan, pero aquí le vamos a dar unos tips y unas recomendaciones para que usted siga siendo de los buenos. Hay un PowerPoint que explica que los buenos somos más. Eso es. Y somos más porque somos más. Tienes que creerlo, declararlo. Cuando tú te rodeas de gente que te enriquece, que te da vida, que te entusiasma, que te habla de soluciones, que tiene más pasión que tú, se te hace fácil. Pero si te rodeas de gente que está en escasez, criticando, censurando y nunca ve soluciones, es difícil. Lo único que se necesita para que te enfermar es que las personas buenas no hagan nada. Ay, eso me gusta, JR, porque definitivamente tenemos que regar la voz y no me duelen los actos de la gente mala. ¿Tú sabes lo que realmente me molesta? La indiferencia de la gente buena. Eso lo dijo Martin Luther King y es cierto, a veces nos quejamos y a veces estamos en este pensamiento negativo porque definitivamente no hemos puesto acción a nuestras palabras. Así que es tiempo de accionar. Por cada minuto negativo que pases, necesitas 11 minutos positivos para volver a la normalidad. Tienes que empezar a revisar que produces 60 mil pensamientos al día y esos 60 mil pensamientos que tú produces generan un estado emocional y si ese estado emocional te quita fuerza, pues sabes que no vas a tener la confianza, la certeza y la determinación de seguir y te vas a retirar. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es identificar la gente que está haciendo cosas buenas en el país. Y mira que son muchos, JR. Queremos provocar cambios de actitudes positivas en nuestra gente, cambiando el paradigma. ofrecerte herramientas para desarrollar facilitadores y reconocer las nuevas oportunidades para crecer en la crisis. Definitivamente en momentos de crisis es donde nuestra gente se pone más creativa, donde tenemos que inventar más y por consecuencia surgen las mejores oportunidades. Todo depende de cómo tú veas esa crisis. Si sigues diciendo que las cosas están mal, tienes todas las posibilidades de convertirte en un profeta. Ay, no, yo no quiero ser de esas que está hablando que las cosas están malas, no, 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 definitivamente. Yo quiero ser de esas que está anunciando buenas nuevas, de esas que la gente dice, no sé qué pasa pero me gusta estar cerca de las personas positivas. Y eso ocurre porque hay veces que tenemos pensamientos que son equivocados, como lo son los paradigmas. Y de eso vamos a hablar, de eso vamos a hablar en la próxima sección después de estos mensajes. Regresamos con ustedes. La vida es como montar en bicicleta. Si quieres mantener el equilibrio, no puedes parar de pedalear. Si eres de los buenos, no te vayas. Regresamos en breve. Regresamos en breve.